La respuesta a la trivia es la C. Brasil es el segundo productor mundial de etanol después de Estados Unidos. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, los secretos mejor guardados del etanol. Aquí con Aida Lorenzo y con el señor embajador de Brasil, Luis Fachino. Aida, yo quisiera que reflexionáramos un poquito acerca de por qué no hemos logrado todavía nosotros detonar ese cambio para poder tener el 10% del etanol metido dentro de la gasolina. Pero si nosotros tenemos todas las piezas del rompecabezas, como lo hemos venido viendo en este programa, si todo se está dando, ¿qué falta? ¿Por qué no tenemos ese cambio inmediato? Yo creo que lo principal es una voluntad política y una muy buena coordinación entre nuestros ministerios. Es importante la coordinación del Ministerio de Energía y Minas con el de Ambiente, con el de Economía, con el de Agricultura. Entonces tenemos una gran ventaja, que en la política lanzada el año pasado, 2013-2027, existe el segundo eje, en donde dice que tenemos que buscar combustibles competitivos y alternos. Entonces el tema del etanol puede ser una solución. Guatemala necesita independencia energética. Guatemala necesita una mejor calidad de aire. Guatemala necesita un mejor ambiente. Y es por eso que es necesario que los buenos nos reunamos, nos juntamos y que pensemos en algo bueno para el país. Porque hace 40 años Brasil ya estaba dando los cambios necesarios. Fue el primer país en el mundo, ¿correcto? Brasil en el año 1973, con la guerra entre árabes y israelíes, tuve una gran crisis porque tenía una dependencia casi total del petróleo del Medio Oriente. Y entonces nos veíamos en la obligación de poner el etanol para utilizarlo ahí como combustible. Ya lo habíamos hecho antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue una concientización de toda la sociedad brasileña y también del gobierno y del pueblo, ¿no? Así que no hubo muchos obstáculos, ¿no? Porque fue una realidad tan difícil que toda la gente se puso de acuerdo en cambiar un poco el modelo basado en la gasolina. ¿Sus recomendaciones finales, embajado? Mi recomendación es que el gobierno y el pueblo de Guatemala piensen en la salud. Vamos a mezclar un poquito de etanol en la gasolina para sacar los contaminantes que todavía hay. Y eso ya sería un gran gano de la sociedad. Sí, y esos contaminantes que muchos de ellos ni se sabe cuáles son, ¿verdad? Todavía estamos pensando en que ya no existen contaminantes en la gasolina, pero sí existen todavía. Claro, yo creo que hay diferentes aditivos y oxigenantes que se utilizan, pero la tendencia a nivel mundial es reemplazar esos aditivos y oxigenantes por el etanol. Esa es la tendencia mundial y Guatemala puede hacerlo porque tenemos esa capacidad instalada, pero simplemente es un tema de decisión política. No nos quedemos rezagados. Hagamos algo y reemplacemos el 10% del etanol en la gasolina. Hagámoslo ya. Soy Vida Amor de Paz para los secretos mejor guardados. Hasta la próxima. Los secretos mejor guardados fueron presentados gracias al patrocinio de... Ah... 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 Gracias por ver el video